Me agarraron cruzando en hogares, de seguro me habían reportado pues sabían cual era mi nombre y que el carro venía cargado Me tomaron ahí prisionero por los cargos de ser traficante y después sentenciado en la corte de pagar mi delito en la grande No me duele de estar prisionero pues estoy pagando mis errores lo que sí me lastima en el alma que mi madre por mí sufre y llore De todos los amigos que tengo, ninguno ha venido a visitarme porque son puros convencieros que se burlan en vez de alentarme Desde aquí diviso mis nogales y esas calles donde me paseaba Por la ilia se estuve en sus bares un poco antes de que me agarrara Pero no pierdo las esperanzas de volverme a mirar en hogares En la fiesta del 5 de mayo y bailar otra vez en sus calles